Los 5 mejores modelos de tostadoras horizontales que harán tu desayuno perfecto. Como chef en casa, estaba buscando un tostador potente y eficiente. El CECOTEC tostador plano horizontal Turbo E-Acito Ast Basic cumple mis expectativas y más. Con sus 900 vatios de potencia y 6 niveles de tostado, puedo obtener el pan crujiente que tanto me gusta en cuestión de minutos. Las tres resistencias de cuarzo aseguran una distribución uniforme del calor, lo que evita que el pan se queme. Además, es fácil de limpiar gracias a su bandeja recogemigas y hueco recogecables. La luz indicadora también es muy práctica. En general, estoy muy contento con mi compra. He estado usando el Moulinex Multipan A15453 durante un buen tiempo y estoy bastante satisfecho con su rendimiento. Este tostador es capaz de tostar todo tipo de pan, desde rebanadas finas hasta pan rústico grueso, de manera uniforme y rápida gracias a sus 760 vatios de potencia. Además, sus empuñaduras laterales son muy útiles para transportarlo con seguridad, y no se calientan durante el uso. Me encanta que sea pequeño y fácil de guardar en cualquier lugar de mi cocina. En resumen, este tostador tiene un excelente valor por su precio y lo recomiendo. La tostadora Orbegoz Oto 4012 se ha convertido en mi favorita dentro de mi hogar. Su diseño en color blanco es elegante, y moderno y cuenta con características muy útiles como la función de calentar panecillos, 7 niveles de tostado y la bandeja recogemigas. Me encanta que también tenga la opción de descongelar y recalentar. Con sus 850 vatios, la tostadora es muy potente y el pan queda perfectamente tostado en muy poco tiempo. Definitivamente, recomendaría la Orbegoz Oto 4012 a cualquier persona que busque una tostadora de alta calidad. He estado usando el tostador Orbegoz Oto 1010 durante algunas semanas y estoy muy satisfecha con su rendimiento. Tiene una bandeja recogemigas que facilita la limpieza, y el tostado es uniforme gracias a su diseño horizontal y el sistema multipan. Además, el temporizador es muy útil para controlar el tiempo de tostado según nuestras preferencias. También calienta repostería, lo que es perfecto para calentar croissants o panecillos. En general, es un excelente tostador con una potencia de 600 vatios, y un diseño elegante en color gris que se adapta bien a cualquier lugar de la cocina. Estoy muy contenta con el tostador horizontal Jata TT591. Es grande, con una superficie de 35 x 25 cm, y cuenta con 5 barras de cuarzo que calientan el pan rápidamente y de manera uniforme. Además, tiene una estructura y parrilla de acero inoxidable que le da un aspecto elegante y duradero. Me gusta que tenga 3 potencias de calor diferentes para ajustarlo a mi gusto, y la bandeja recogemigas extraíble facilita mucho la limpieza. En definitiva, una excelente compra para cualquier amante de los desayunos y las tostadas. ¡Nos vemos en el próximo video!